Con el permiso de todos mis amigos Este corrido les vengo yo a cantar Esta es la historia de dos gallos muy finos Que en un palenque tuvieron que pelear Mauro Román era el comandante Del presidente municipal El otro era un sargento arrogante De la valiente partida militar Cuando llegaron el sargento y sus soldados Al comandante fueron a saludar Y al percatarse del arma que portaba Pa' desarmarlo de acuerdo con su plan Casi al oído el sargento le preguntan Que de los gallos a cual iba a apostar Déjeme ver cual es el que me gusta No más que el juez los vaya a presentar Con sus soldados le dio vuelta al anillo Pa' simular que iba a resguardar Dejando enfrente al que apodaban chino Con la consigna que a Mauro iba a matar En el momento que soltaron a los gallos Ay el sargento lo quiso desarmar Y el soldado que le apodaban chino Mauser en mano Ay le empezó a tirar A que pelea tan dura Se tiraban a matar El sargento y el comandante Peleaban con un puñal Los gallos con sus navajas Mi sargento descansa en paz En el palenque Mauro no estaba solo Lo acompañaban sus sobrinos carnales Desde Tlazala se dejaron venir Pues a los gallos querían apostarles Cuando Crispín oyó los balazos Ay su pistola también desenfundó Pero un soldado con artero balazo Pues a Crispín ahí mismo lo mató Bajo la sombra de un verde tamarindo Ay Agustín al chino se enfrentó A los román ya habían ofendido Mató al chino con una veintidós Con los balazos de los militares Toda la gente se echó a correr Nunca pensaron en las barbaridades Que mi sargento iba a cometer A mi sargento ya le habían platicado De lo valiente que era Mauro Román Pero confiado en su vestimenta Con un puñal lo quiso desarmar Este corrido no es nada placentero Es copia fiel de la realidad Esto pasó en Apaxla guerrero Donde los hombres no se saben rajar A que pelea tan dura Se tiraban a matar El sargento y el comandante Peleaban con un puñal Los gallos con sus navajas Mi sargento descansa en paz Los gallos con sus navajas Los gallos con sus navajas Los gallos con sus navajas Después de los時